El sol sobre mi cama Hoy me ha vuelto a despertar Y yo quiero dormir, dormir para olvidar Que vivo en un desierto de cemento y soledad Y tú... El que vivís, no te llamaste De este mundo, no te llamaste No vas a volver y yo sufriré Recién a volver, quiero nuestro juez Fábula de un pobre dono que siempre te amó Y que sus muerdas nunca las cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula de una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con el amanecer Villaneda, Lucho Cochino, cuando Villa Martínez Y tú... Entre Britney's, noches de amantes En este mundo, loco y errante Cuando vas a volver y yo sufriré Resignado a ver Que lo nuestro fue Fábula De un pobre dono que siempre te amó Y que sus muerdas nunca las cerró Con la esperanza de volverte a ver Fábula De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas En cuentos de hadas y que confundió Las madrugadas con el amanecer Menudo para Melo, la Saury, la Manga, la Glinda Para la tía Ema, por siempre La chacha de Jofre, por siempre Para el Chonito, para el Flecha Llega, la Graciano Robles La Llega que se cons soda Para El h grado, para Zona Simplemente que este era Para El Manu Para El Ero, en Fontoblán Para elui, a El Spirit Para ElCuampi, la preventiva La de Negros de Cabildo La vendido de Arre